Ese grito chicas Concierto en vivo De Alicia de Acomayo Para todos los solteros Y también para los casados Vamos príncipes del busco Chinito mío Este amor que te tengo Es solo tuyo Chinito mío Este amor que te tengo Es solo tuyo A nadie le entregaría Este amor que es solo tuyo A nadie le entregaría Este amor que es solo tuyo Amado mío Trato de olvidarte Pero no puedo Cariño mío Trato de olvidarte Es imposible A nadie le entregaría Este amor que es solo tuyo O a nadie le entregaría Este amor que es solo tuyo Ay, ay, ay ¿Por qué me engañaste? Por eso poquito a poco te estoy olvidando Ingrato Hay que mirar un poquito más allá, Alicia Hay huancaytos, hay ancachinos Renécito, Renécito, dame un besito en la boquita Renécito, Renécito, dame un besito en la boquita Este besito será el recuerdo Eternamente y huy a nai Este besito será el recuerdo Eternamente y huy a nai He llegado, no he llegado A los brazos que yo he querido He llegado, no he llegado A los brazos que yo he querido ¡Otrita! Y los chicos de Laguna Azul Vamos José Cruz, Luis Cruz, Carlitos y Francisco Oroen Con cariño ¡Ay, viva! Pasando Chukica, Guana, Gurbishayay Esta mi pueblo de Acomayo, Gurbishayay Pasando Chukica, Guana, Gurbishayay Esta la cuenca de Acomayo, Gurbishayay Con más canchilla copia, Gurbishayay Y zangar a la mozo planta, Gurbishayay Con más canchilla copia, Gurbishayay Y zangar a la mozo planta, Gurbishayay Pagando de calla con ca, Gurbishayay Esta quebrada de Acomayo, Gurbishayay Pagando de calla con ca, Gurbishayay Esta quebrada de Acomayo, Gurbishayay Con dos canchilla copia, Gurbishayay Y zangar a la mozo planta, Gurbishayay Con dos canchilla copia, Gurbishayay Y zangar a la mozo planta, Gurbishayayay Y nos vamos por colcha Vamos David Chalco, la señora Nelly Andresa Tati y la familia Oveo Miedo Vamos por el señor Guacachosa Por paruro toda la vida Ahí está Moisés Aldazal Celso Quillones Mario Quimpe De caja en caja Así dos más potativos ¡Ambos! ¡Arichinda! Con dos canchilla y de sanidad Y sangar arena soy Para mi felicidad Y acoma isla soy Sangar arena soy Y acopiana soy Y para mi felicidad Rondoqueña soy Acoma isla soy Y sangar arena soy Y para mi felicidad Y acopiana soy Si, si, Cholito lindo, si, si, tú eres mi amor Contigo me andan celando, contigo me ha dejado Si, si, Cholito lindo, si, si, tú eres mi amor Contigo me andan celando, contigo me ha dejado Atrévete, atrévete Alicia, no te vas a arrepentir A ver, bancaíno, ¿cómo baila que ahí me ponte? Vamos, bien Para que cuanta, se va ganando la cusqueña Eso nunca, jamás, son más quietitos, son más quietitos A ver, bancaíno, ¿cómo baila que ahí me ponte? A ver, bancaíno, ¿cómo baila que ahí me ponte? A ver, bancaíno, ¿cómo baila que ahí me ponte?